¡Suscríbete! ¡Tiburón mamá! ¡Tiburón bebé! Los vecinos nos pidieron que cuidemos al pequeño tiburón por un rato. Ya lo hemos cuidado antes, ¿cierto? ¡Cuidémoslo juntos con cariño! ¡Ok! ¡Hola, pequeño bebé! ¿Quieres decorar el árbol juntos? ¡Oh! ¿Qué debemos hacer? ¡Ah! ¡No perdamos el tiempo! Pequeño bebé, te cantaremos una canción. ¡Eso es! ¡Cantemos la canción! ¡Aquí estoy! ¡Familia tiburón, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! Pequeño bebé, prueba las galletas navideñas que horneamos. Me alegra que te sientas mejor, pequeño bebé. ¡Vamos a salir a divertirnos! ¡Muy bien! ¡Diviértanse! ¡Hola, peces duendes! ¡Hola, tiburón bebé! 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 ¡También vino el pequeño tiburón! ¡Oh, no! ¡El bebé! ¡El bebé está llorando! ¡Eso es! ¡Cantemos la canción! ¡Aquí estoy! ¡Ok! 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 ¡Peses duende! ¡Peses duende! ¿Dónde están? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡Oí reír al pequeño tiburón bebé! ¡Me hace feliz! ¡A mí también! ¡A mí también! ¡A mí también! ¡Jo, jo, jo! ¡Carguemos los regalos y vámonos! ¡Jo, jo, jo! ¡Oh! ¡Es tiburón Papá Noel! ¡Vamos para allá! ¡Gracias, peces duendes! ¡Hola, tiburón Papá Noel! ¡Jo, jo! ¡Feliz Navidad, tiburón bebé! ¡Oh! ¡El pequeño tiburón también está aquí! ¿Quieren ayudarme a entregar los regalos en el trineo? ¡Guau! ¡Nos encantaría! ¡Je, je, je, je! ¡Je, je, je! ¡Se puede ver todo el pueblo! ¡Es tan genial! ¡No hay nada que temer, pequeño tiburón! ¡Te cantaré la canción! ¡Aquí estoy! ¡Tiburón Papá Noel! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Tiburón Papá Noel! ¡Todos los regalos se han desaparecido! ¡Oh, no! ¡Estoy seguro de que fue el pulpo ladrón! ¡Vamos para allá! ¡El pulpo ladrón está por allá! ¿Creen que pueden atraparme? ¡Ni lo sueñen! ¡Pulpo ladrón, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Te atrapé! ¡Travieso pulpo ladrón! ¡Aaah! ¡Sálvenme! ¿Qué? ¿Tiburón Bebé? ¿Por qué estás saliendo de la chimenea? ¡Ah! ¡Papá Noel está aquí también! ¡Oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad! Gracias a Tiburón Bebé y al pequeño tiburón, encontré los regalos perdidos. ¡Muchas gracias! ¡Guau! ¡Gracias, Papá Noel! ¡Oh, oh, oh! ¡Guau! Un cuento de Navidad Todos estaban emocionados porque Navidad estaba a punto de llegar. ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y Año Nuevo Feliz! ¡Ah! ¡Silencio! ¡Todos menos el avaro, señor Scrooge! ¡Ah! ¿Cuál es el punto de la Navidad de todos modos? Noche de ganar dinero Noche de contar dinero Era noche buena ¿Quién? ¿Quién está ahí? ¡Hola! Soy el fantasma del pasado navideño Y quiero mostrarte algo, Scrooge El fantasma señaló al pequeño Scrooge leyendo un libro solo ¿Qué? ¡Espera! ¡Ese soy yo! ¡Mami! ¡Papi! ¡No se vayan, por favor! ¡Oh, Scrooge! ¡Oh, Scrooge! ¡Oh, Scrooge! ¡Oh, siempre solo! ¡Hasta en la feliz Navidad! ¡Todos juntos! ¡Celebrando! ¡Cantando! ¡Brillancicos! ¡Oh, Scrooge! ¡Yo siempre estoy solo! ¡Siempre he estado solo en Navidad! ¡No puedo soportarlo! ¡Para, por favor! Todo desapareció justo cuando Scrooge gritó ¡Oh, no! ¡Porque no puedo pasar! ¿Y quién eres tú? ¿Yo? ¡Soy el fantasma del presente navideño! ¡Vine para mostrarte la felicidad de la Navidad! ¡Ahora, agárrate! ¡Ahora, agárrate! ¡No! Scrooge y el fantasma llegaron a una casa de una familia pobre No había una cena especial en la mesa Pero todos parecían muy felices Dingidón, dingidón, suena sin parar ¡Ah, sí! Campanas de Navidad sonando en la ciudad ¡Hey! Dingidón, dingidón, suena sin parar Cantemos todos juntos Feliz Navidad ¡Sí! ¿Cómo es que están tan felices si son pobres? Es porque estamos en Navidad ¿Y quién eres tú? Soy el fantasma del futuro navideño ¡Ven conmigo! ¡No! ¡No otra vez! Scrooge y el fantasma llegaron a un funeral. ¡Lo sabía! ¡Sabía que esto pasaría! ¿De qué sirve tener tanto dinero, de todos modos? ¡Nadie va a rendir homenaje al tacaño Scrooge! ¿Cómo es que nadie viene a mi funeral a llorar por mí? ¿Sabes por qué? ¡No te importa nadie excepto tú mismo! ¡No! ¡No puede ser! ¡Por favor, dame una oportunidad para cambiar mi futuro! La mañana de Navidad finalmente llegó. ¡Oh, estoy vivo! ¡Estoy vivo! ¡De ahora en adelante voy a ayudar a los demás y cuidarlos! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y Año Nuevo feliz! ¡Escuchen todos! ¡Esta noche habrá una gran fiesta en mi casa! ¡Con regalos para todos! ¡Guau! ¡Una fiesta de Navidad! ¡Estoy muy emocionado! ¡Por favor, vengan todos! ¡Esa noche, todos fueron a la mejor fiesta de Navidad! ¡Y desde entonces, Scrooge se ha convertido en el tiburón más querido de la ciudad! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y Año Nuevo feliz! ¡Felices fiestas a todos! ¡Sí! ¡Es Navidad! ¡Felices fiestas! ¡A mí me encanta la Navidad! ¡Porque Papá Noel nos trae regalos a todos! ¡No hay regalos! ¡No hay regalos! ¿Por qué no hay ningún regalo? ¿Acaso Papá Noel se olvidó de nuestra familia? ¡Ah! ¡Esto no puede ser! ¡No hay regalos! ¡Esperé tanto tiempo! ¡Qué extraño! ¿Seremos los únicos sin regalos? ¿Es una gota de agua con un sombrero de Papá Noel? ¿Acaso quiere que la siga? ¡Enseguida vuelvo! ¿No les parece extraño? ¡Nunca había pasado esto! ¡Este es mi escondite mágico! ¿Por qué me trajo hasta aquí? ¡Tiburón bebé! ¡Soy yo, Papá Noel! ¡Y yo soy el reno que tira del trineo! ¡Tiburón bebé! ¡Necesitamos tu ayuda! ¡Discutimos con los monstruos sobre cuál es mejor, la Navidad o Halloween! ¡Y ellos nos hechizaron! ¡Y nuestros cuerpos desaparecieron! ¡Tiburón bebé, por favor, ayúdanos a recuperar nuestros cuerpos! ¡Tenemos que entregar los regalos de Navidad antes de que se termine el día! ¡Los monstruos de Halloween traman algo mal otra vez! ¡De acuerdo! ¡Yo los ayudaré a recuperar sus cuerpos! ¡Veamos en el libro! ¡Oh, aquí está! ¡Cómo recuperar los cuerpos de los amigos navideños! ¡Agregar un poco de poción mágica, una roca mágica, una bola mágica y un copo de nieve mágico! ¡Luego decir el hechizo! ¡Buscar la bola mágica y el copo de nieve de la habitación de los monstruos! ¡Debes ir en puntillas para no despertar a los monstruos! ¡Cuidado! ¡Si te atrapan, pasará algo terrible! ¡Tiburón bebé! ¡Lo siento por darte una tarea tan difícil! ¡No te preocupes! ¡Puedo hacerlo! ¡Regresaré pronto! ¡Ten cuidado, tiburón bebé! Hay un esqueleto durmiendo por allá. Debo recuperar el cuerpo del reno. Así que necesito una bola mágica y el copo naranja que están aquí. ¡Hay muchas cosas redondas por allá! ¿Es esta una bola mágica? ¡Ah! ¡No, es un ojo! ¡No es un ojo! ¡Ojo! ¡Oh, creo que la encontré! ¡Una bola mágica para el reno! ¡Ahora debo encontrar un copo naranja! ¡Ah, ahí está! ¡Qué frío! ¡Lo conseguí! ¡Ahora volvamos! ¡Tranquilo, reno! ¡Recuperaré tu cuerpo! ¡De acuerdo! ¡Gracias! Primero agreguemos la poción mágica naranja. Luego agreguemos la roca mágica naranja. Metamos la bola mágica. ¡Y el copo naranja! ¡Listo! ¡Ahora hacer el hechizo! ¡Feliz, feliz, jo, jo, jo! ¡Recuperemos el cuerpo del reno ya! ¡Ahí está el cuerpo del reno! ¡Guau! ¡Tiburón bebé, eres el mejor! ¡Muchas gracias! Tiburón bebé, ¿puedes recuperar el cuerpo de Papá Noel también? Sí, iré a buscar los ingredientes. ¡Ah! ¡Ah! ¿El vampiro no está? Para poder recuperar el cuerpo de Papá Noel, tengo que conseguir una bola mágica y un copo de nieve rojo. Hmm... ¿Dónde estarán? ¡Ah! ¡Hay demasiados copos de nieve! ¡Ahí está! ¡Un copo de nieve rojo! Pero esperen... Siento algo extraño... ¡Oh! ¡El vampiro está durmiendo colgado en el techo boca abajo! ¡Oh! ¡Tiene la bola mágica de Papá Noel en su mano! ¿Qué puedo hacer para conseguir esa bola? ¡Hay una escoba de bruja por allá! ¡Voy a usarla! ¡Ah! ¡Oh! ¡Piu! ¡Aquí estoy! ¡Tomaré esto con cuidado! ¿Qué crees que haces? Bueno, yo estaba... ¡Huyamos! ¡Atrápelo! ¡Papá Noel, recuperaré tu cuerpo ahora mismo! Primero, la poción mágica roja. Luego, la roca mágica roja. Ahora, la bola mágica de Papá Noel. Y el copo de nieve rojo. ¡Bien! ¿Decimos el hechizo? ¡Feliz, feliz! ¡Jo, jo, jo! ¡Recuperemos el cuerpo de Papá Noel! ¡Yap! ¡Jo, jo, jo! ¿Tiburón bebé? ¿Ya puedes verme? ¡Oh! ¡Papá Noel, tus piernas! ¡No veo tus piernas! ¿Cómo? ¡Qué extraño! Seguí las instrucciones del libro. ¿Qué habrá pasado? ¡Oh! ¡Los monstruos de Halloween! ¡No se metan con Tiburón bebé! ¡Monstruos malos! ¡Oh, de hecho! ¡Puede que necesiten esta poción! ¡El hechizo de Papá Noel es diferente! ¡Así que necesitarán esta poción! ¡Tómenla! ¡Mentira! ¡Sólo quieren engañarnos! ¡No, no! ¡No lo hagan si no nos creen! ¡Oh, vaya! Creo que no tengo otra opción. Así que voy a intentarlo una vez más, Papá Noel. ¡Feliz, feliz! ¡Jo, jo, jo! ¡Recuperemos el cuerpo de Papá Noel! ¡Yap! ¡Guau! ¡Tus piernas están de vuelta! ¡Es cierto! ¿Se puede saber por qué de repente quieren ayudarme, monstruos? Lo pensamos y fuimos muy malos. Sí. Aunque realmente odiamos la Navidad, estuvo mal que te hechizáramos. Lo sentimos. Está bien. No estuvo bien que yo dijera que no me gustaba Halloween. También lo siento. ¡Vayan rápido antes que se termine la Navidad! ¡Oh, sí! ¡Debo entregarles regalos a nuestros amigos! ¡Vamos! ¡Papá Noel! ¡Tiburón bebé! ¡Por favor, suban! ¡Tenemos muchos lugares por ir! ¡Oh, oh, oh! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Felices fiestas! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Guau! ¡Regalos! ¿Para nosotros también? ¡Estoy tan emocionado! ¡Gracias! ¡Felices fiestas para todos! ¡Felices fiestas para todos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola a todos! ¡Oh, oh, oh! ¡Soy Papá Noel! ¡Esta noche es Nochebuena! ¡Les traigo a todos regalos de Navidad! ¿Qué deberíamos hacer? ¡Tiburón mamá, tiburón papá y tiburón bebé se desaparecieron! ¡Gracias! ¡Rápido por la nieve, en mi hermoso trineo! ¡Por los campos voy, riendo sin parar! ¡Suenen cascabeles, hagan al mundo brillar! ¡Qué divertido es cantar y en mi trineo andar! ¡Hey! ¡Cascabel, cascabel, suena sin parar! ¡Ay, qué divertido es en mi trineo andar! ¡Hey! ¡Cascabel, cascabel, suena sin parar! ¡Ay, qué divertido es en mi trineo andar! ¡Hey! ¡Cascabel, cascabel, suena sin parar! ¡Ay, qué divertido es en mi trineo andar! ¡Ay, qué divertido es en mi trineo andar! ¡Cascabel, cascabel, suena sin parar! ¡Ay, qué divertido es en mi trineo andar! ¡Hey! ¡Papá Noel, ven pronto! ¡Ay, qué divertido es en mi trineo andar! ¡Papá! ¡Tiburón, abuelo, du-do-do-do-do! ¡Tiburón, abuelo, du-do-do-do! ¡Tiburón, abuelo, du-do-do-do-do! ¡Papá Noel! Papá Noel, papá Noel, papá Noel, papá Noel, felices llantas. Para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti. Muy feliz, muy alegre, muy alegre, una vida, felices llantas. Navidad todos los días Sí, estoy segura de que Papá Noel escuchó mi deseo. Oigan, chicos, miren lo que tengo. ¡Yujú! ¡Qué emocionante! Después de contar tantos días, la Navidad por fin había llegado. ¡Amo la Navidad! Quisiera que todos los días fuera Navidad. Sí, eso sería genial. Un día de Navidad es muy corto. Cada día Navidad sería genial. Regalos por doquier, regalos por doquier. Cada día Navidad sería genial. Esa noche, Ami escribió una carta al Hada de la Navidad. Querida Hada de la Navidad, quisiera que cada día del año fuera Navidad. Realmente, quiero. ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! La Navidad fue ayer. ¿Por qué siguen cantando villancicos? ¿De qué hablas? ¿No sabías que desde hoy es Navidad todos los días? ¡Mira esto! Parecían tan emocionados agitando sus regalos de Navidad en las manos. ¡Guau! ¡El Hada de la Navidad me concedió el deseo! ¡Ey! ¡Woohoo! Cada día los niños recibían nuevos regalos y comían dulces todo el día. Después de todo, cada día era Navidad. ¡Woohoo! 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 Por otro lado, Ami y su familia estaban cansados de tener Navidad todos los días. ¡Woohoo! 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 Mis dientes están podridos de tantos dulces. ¡Míralos! ¡Oh! ¡Creo que he comido demasiado y ahora estoy gordo! ¡Woohoo! ¡Woohoo! Cada día Navidad cuando acabará. ¡Vale, Conference! Régalos por dos pies… ¿Otra vez? … que estás sin final. ¡Vale, Conference! Cada día Navidad tiene que acabar. ¡Ah! 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 ¡Es mi culpa! ¡Oh, Hada de la Navidad! ¡Creo que cometí un error! ¡Por favor, detenga esta Navidad interminable! ¡Ah! Esa noche, el hada visitó a Ami. Ami, querida. ¡Guau! ¡Hada de la Navidad! ¿Estás disfrutando la Navidad todos los días? No, no quiero más dulces ni regalos. Solo quiero que la Navidad termine ahora. Parece que Ami aprendió algo de esta experiencia. Cuando Ami se despertó a la mañana siguiente, ya no era Navidad. ¡Yupi! ¡Ya no es Navidad! Oye, ¿qué fecha es hoy? Es 26 de diciembre. Entonces, ya no es Navidad, ¿verdad? Navidad fue ayer, Ami. ¡Yay! ¡Se acabó la Navidad! ¡Por fin ha terminado! Ami se echó a reír mientras contaba todo lo que había sucedido. Se dio cuenta de que un día era suficiente para celebrar la Navidad. ¡Tiburón bebé de nariz roja! ¡Mira mis aletas geniales! ¡Las mías son más geniales! ¡Ay, por favor! Los tiburones del Polo Norte se han reunido. ¿Qué están haciendo? ¡Lideraré el trineo de Papá Noel este año también! ¿Qué? ¡Pero soy el más veloz de Tados! ¡Así que yo debería ser el líder! Bueno, con mi buena vista puedo ver a lo lejos. Entonces yo debería conducir el trineo. Pero si yo soy el líder, el trineo se vería más genial, ya que yo soy el más genial. ¡Ey! ¿Qué hay de mí? Yo también quiero tirar del trineo. ¿Tú tirar de un trineo? ¡Oh, no! ¡Tiburón bebé, eres muy pequeño para tirar de un trineo! Y mira tu nariz resplandeciente. ¡Es tan roja! ¡Todos se reirían de ti si te vieran! ¡Tiburón bebé! ¡Tiburón bebé! ¡Tienes nariz roja! ¡Tienes nariz brillante! ¡Tu nariz resplandece! ¡Todos es burlante! ¿Por qué mi nariz es tan brillante y roja? ¡Pobrecito tiburón bebé! ¡Ve a jugar con otros tiburones! ¡Sé que puedo tirar del trineo de Papá Noel! ¡Por fin es nochebuena! Papá Noel ha reunido a todos los tiburones. Entonces, los tiburones que tirarán del trineo este año son... ¡Chichi! ¡Sí! ¡Speedy! ¡Yupi! ¡Tien! ¡Y... ¡Smarty! ¡Leo! ¡Visión! ¡Tenemos que entregar todos estos regalos esta noche! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Ho, ho, ho! ¡Rápido! ¡Más alto! ¡Ho, ho, ho, ho! El trineo salió deslizándose por el océano. De repente, había una espesa niebla. ¡Cuidado con la ballena! ¡Deténganse! ¡Eso estuvo cerca! ¡Cuidado! ¡Esto no está bien! ¡La niebla es demasiado espesa para ver! ¡Un momento! ¿Qué es esa luz brillante allá? ¡Oh, es la nariz roja de Tiburón Bebé! ¡Oh! ¿En serio? ¡Entonces vamos por él! ¡Guau! ¡Tiburón Bebé! ¡Con tu nariz brillante! ¿Y harías mi trineo esta noche? ¡Sí, por supuesto! ¡Lo haré! ¡Tiburón Bebé lidera el trineo! ¡Está tan feliz y emocionado! ¡Oh, una ballena! ¡Todos a la izquierda! ¡Leo! ¡Ten cuidado! ¡Oh, gracias, Tiburón Bebé! ¡Tiburón Bebé, eres increíble! ¡Horra para Tiburón Bebé! ¡Horra para su nariz roja y brillante! ¡Tiburón Bebé! ¡Horra para su nariz roja y brillante! ¡Muy brillante su nariz! ¡Su nariz! ¡Todos los tiburones lo aman! ¡Tiburón Bebé es el mejor! ¡Gracias, Tiburón Bebé! Tiburón Bebé estaba tan contento que su nariz brillaba más que nunca. ¡Horra! ¡Horra para Tiburón Bebé! ¡Tiburón Bebé salvó la Navidad! Papá Noel entregó todos los regalos a los niños del mundo. El invierno es mi estación favorita del año. ¡Es tan linda y acogedora! ¡Es invierno! ¡Es invierno tururú turú! ¡Chocolate tururú turú! ¡Caliente tururú turú! ¡Feliz invierno! ¡Es invierno tururú turú! ¡Chimenea tururú turú turú! ¡Caliente tururú turú! ¡Feliz invierno! ¡Miren! ¡Está nevando! ¡Tiburón Bebé tururú turú turú! ¡Tiburón Bebé tururú turú! ¡Angelitos tururú turú! ¡De nieve tururú turú! ¡Tiburón Bebé! ¡Ay, weh! ¡Tiburón, mamá! ¡Es mi turno! ¡Tiburón, papá! ¡Vamos en trineo! ¡Tiburón, papá! ¡Cuidado! ¡Tiburón, abuela! ¡Muñequito! ¡Tirurú, turú! ¡De nieve! ¡Tirurú, turú! ¡Tiburón, abuela! ¡Listo! ¡Tiburón, abuelo! ¡Tirurú, turú! ¡Vamos a! ¡Tirurú, turú! ¡Esquiar! ¡Tirurú, turú! ¡Tiburón, abuelo! ¡Aquí voy! ¡Sí! ¡Es invierno! Con tiburón, bebé. Con tiburón, bebé. Jugando, lanzando, deslizando, rodando y esquiando. Con tiburón, bebé. Con tiburón, bebé. Nos divertimos en la nieve. ¡La, la, 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 la! ¡Oh! ¡Tengan cuidado! ¡Oh, no! ¡Una bola de nieve! ¡Ay, gigante! ¡Corran! ¡A correr! ¡A correr! ¡Vuela de nieve! ¡A correr! ¡Ahí viene otra! ¡A correr! ¡A correr! ¡Vuela de nieve! ¡A correr! ¡Salvos ya! ¡Salvos ya! ¡Salvos ya! ¡Salvos ya! ¡Es invierno! ¡Es invierno! ¡Está nevando! ¡Mágico invierno! ¡Otra vez! ¡Es invierno! ¡Es invierno! ¡Nos encanta! ¡Feliz invierno! La noche buena en el pueblo de Papá Noel Es noche buena y Papá Noel traerá regalos esta noche Mi hermano Sid le pidió un oso de peluche a Papá Noel Y yo, ¡es un secreto! Creo que Sid ya está soñando Tengo que dormir para que Papá Noel pueda venir Pero no me puedo dormir ¿Qué debo hacer? ¿Qué es ese ruido? Alguien debe haber entrado a la casa A ver... ¿Por qué no entra? ¿Quién está ahí? ¿Quién eres? ¡Hola, tiburón bebé! ¡Yo soy... ¡Mi nombre! ¡Mi nombre! ¡Mi nombre es Papá Noel! ¡Papá! ¡Noel! ¡Al fin llegaste aquí! ¡Guau! ¡Es Papá Noel! ¡Papá Noel! ¿Trajiste mi regalo? ¡Has tomado buenas decisiones y siempre limpias tu habitación! ¡Aquí está tu enorme re... ¿Qué? ¿A dónde está el regalo? ¡Tiburón bebé! ¿Qué tal si tú y yo... ¡Vamos al pueblo de Papá Noel juntos para buscar tu regalo de Navidad! Así nos subimos al mágico trineo de Papá Noel y volamos hacia su pueblo encantado ¡Guau! El trineo se detuvo y de repente los duendes aparecieron para limpiar el trineo y llevarse a los caballitos de mar ¡Guau! ¿A dónde fueron los caballitos de mar? ¡Cuánta curiosidad tienes! ¿Por qué no recorres el pueblo con el líder de los duendes, William? Caballitos durudurú En trineos durudurú Se relajan durudurú ¡En el pueblo de Papá Noel! Las cartas durudurú De niños durudurú Aquí están durudurú ¡En el pueblo de Papá Noel! Luego de recorrer el pueblo con William, llegamos a la estación de empaquetado Donde guardaban todos los regalos Jefe, todos ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Esta máquina determina el tipo de regalo que recibirás basándose en tus buenas acciones y decisiones de este año Ella sabe si ha sido bueno o malo ¡Guau! ¿Qué tipo de regalo voy a recibir? Tomé buenas decisiones e hice lo mejor para portarme bien este año Tus regalos son secretos hasta la mañana de Navidad Como tenemos un invitado especial visitándonos en el pueblo de Papá Noel Podemos abrir solo este ¡Ahí está! ¡Guau! Justo lo que quería Un juego de masa de bollos de almejas Me alegra que te guste Pero no puedes decirle a nadie que viste tu regalo antes ¿De acuerdo? ¡Está bien! Y luego subí al trineo de Papá Noel una vez más y regresé a casa ¡Adiós! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Una noche maravillosa y muy especial! Llegamos a casa y Papá Noel me acompañó a la cama Sus regalos están debajo del árbol Así que ábranlos con tu hermana en la mañana ¡Dulces sueños! ¡Ya amaneció! ¡Hoy es Navidad! ¿Papá Noel me trajo regalo? ¡Tuve un gran sueño anoche! ¡Guau! ¡Un juego de masa de bollos de almejas! ¡Sí! ¡Soñé que veía a Papá Noel en persona! ¿No es increíble? ¿Qué? ¿Por qué no apareció en mi sueño? ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Ja, ja, ja! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y año nuevo feliz! Para las familias muy buenos deseos De un feliz año nuevo y feliz navidad Feliz navidad a todos, feliz navidad a todos Feliz navidad a todos y año nuevo feliz Feliz navidad a todos, feliz navidad a todos Feliz navidad a todos y año nuevo feliz Para las familias muy buenos deseos De un feliz año nuevo y feliz navidad Feliz navidad a todos, feliz navidad a todos Feliz navidad a todos y año nuevo Feliz navidad y feliz año nuevo Feliz navidad a todos y año nuevo feliz Para las familias muy buenos deseos De un feliz año nuevo y feliz navidad Feliz navidad a todos, feliz navidad a todos Feliz navidad a todos y año nuevo feliz Feliz navidad a todos, feliz navidad a todos Feliz navidad a todos y año nuevo feliz Feliz navidad a todos y año nuevo feliz Feliz navidad a todos y año nuevo feliz Soy el reno de Papá Noel. Estoy enfermo en Nochebuena. Hay alguien que pueda ayudar a Papá Noel. Los niños esperan la Navidad. ¡Aquí estamos! ¡Tiburón, abuelo! ¡Tiburón, abuelo! ¡Tiburón, abuelo! ¡Tiburón, abuelo! ¡Todos listos! ¡Vamos! ¡Tiburón, abuelo! De nariz roja ayudando a Papá Noel. ¡Voy a iluminar el camino! ¡Tiburón, abuelo! ¡Tiburón, abuelo! ¡Tiburón, abuelo! ¡Tiburón, abuelo! El viejo tiburón despertó la siguiente mañana con una sorpresa. ¡Oh! ¡Oh, cielos! ¡¿Quién hizo estos lindos sombreros?! ¡Qué sombrero tan espectacular! ¡Este sombrero fue hecho justo para mí! ¡Ja, ja! El cliente compró el sombrero con entusiasmo. ¡Ja, ja, 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 ja! Con ese dinero, el viejo tiburón compró materiales para hacer dos sombreros más. ¡Gracias a esto, podré hacer más sombreros mañana! ¡Qué maravilla! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Querido, ven a ver esto! ¿Qué? ¡Alguien hizo más sombreros! El día siguiente y el siguiente, alguien siguió haciendo y dejando increíbles sombreros. ¡Aparecieron más sombreros otra vez! ¡Oh, sombreros! ¡De coral! ¡De caracol! ¡De barcos! ¡Se agranda nuestra colección! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Me encantan los sombreros del viejo tiburón! ¡Sí, son los mejores! ¡Guau, qué hermosos son! Los sombreros se vendieron como pan caliente y la pareja dejó de preocuparse en comprar los materiales. ¿Quién estará haciendo estos sombreros? ¿Qué tal si esta noche vigilamos para descubrirlo? Esa noche, ellos apagaron las luces y se escondieron detrás de la puerta esperando con emoción. ¡Shh! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Somos duendes ayudantes! ¡La, la, 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 la! ¡Decoramos con cariño! ¡La, la, 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 la! ¡Enhebramos y cosemos! ¡La, la, 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 la! ¡Somos duendes ayudantes! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! ¡Está amaneciendo! ¡Vámonos, rápido! Todo este tiempo eran los duendes los que hacían fantásticos sombreros. ¡Así que los duendes fueron los que nos ayudaron! ¡Estoy tan agradecida! ¡Preparemos unos regalos! ¡La Navidad se acerca! ¡Ja, ja, 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 ja! La pareja de ancianos hizo ropa y sombreros. Y esperaron que los duendes regresaran esa noche. ¿Ah? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Ah? ¿Qué es esto? ¡Ja, ja, ja! ¡Es ropa pequeña! ¡Y un sombrero que me queda perfecto! ¿Son para nosotros? ¡Muchas! ¡Qué emocionante! ¡Ja, ja, 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 ja! Los duendes bailaron y cantaron juntos con alegría. La pareja de ancianos estaba orgullosa de verlos tan felices. ¡Feliz Navidad! ¡Sí! La familia tiburón no está a la vista ¿Eh? ¿Dónde están todos? ¡Tiburón bebé! ¿Dónde estás? ¡Ping Fong! Salimos a buscar artículos para nuestra fiesta de navidad Pero ahora mi familia y yo estamos perdidos ¿Puedes encontrarnos? Necesitamos encontrar a la familia para tener la fiesta ¿Ayudarás a Ping Fong a encontrar a la familia tiburón? Busquemos juntos a Tiburón Papá Tú has visto un tiburón de cola azul Tú has visto un tiburón de cola azul ¿Es este tiburón Papá? ¡Crack, crack, crack! ¡Feliz Crack, crack Navidad! ¡Dame nueces! ¡Dame nueces! Ese no era tiburón Papá Era un cascanueces Amigos, busquemos a Tiburón Papá de nuevo ¡Tiburón Papá! ¿Estás aquí? ¡Ja, ja, ja! ¡Feliz Navidad! ¡Oh! ¡Papá Noel! ¡Oh, no! ¡Estoy usando la ropa equivocada! ¡Así es mejor! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahora me voy a entregar regalos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Ese tampoco era Tiburón Papá ¿Eh? ¿Será Tiburón Papá? ¡Tienes razón! ¡Ja, ja, ja! ¡Soy yo, Tiburón Papá! ¡Gracias por encontrarme! ¡Iré corriendo a prepararme para la fiesta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Navidad! ¡Durururururururururururupa! ¡Ja, ja, ja! Ahora buscamos a Tiburón Mamá Tú has visto un tiburón de cola rosa Tú has visto un tiburón de cola rosa Mira, veo una cola rosa Creo que es tiburón mamá ¡Feliz Navidad! Somos peces Cantarines ¡Guau! ¡Qué bien cantan! Busquemos de nuevo a tiburón mamá Aquí hay una cola redonda y una puntiaguda ¿Cuál es la de tiburón mamá? Aquí Intentemos llamarla ¿Tú eres tiburón mamá? ¡Uy! ¡Terminé tan lejos! Gracias por encontrarme Voy a prepararme para la fiesta ¡Navidad! ¡Mamá! Entonces, ¿de quién es esta cola? ¡Oh! ¡Era un bagre! ¡Ping Fong! ¡Escuché que estás planeando una fiesta! ¡Invítame! Mientras más, mejor ¡Te veo en la fiesta! Ahora busquemos a Tiburón Abuela Tú has visto un tiburón de cola naranja Tú has visto un tiburón de cola naranja ¡Encontré a la abuela! ¡Ja! ¡No soy un tiburón! ¡Papá Noel! ¿Dónde estás? ¡Ah! Pensé que había acertado esta vez Miramos de nuevo La abuela de cola naranja está... ¡Aquí! ¡Me encontraste! ¡Maravilloso trabajo! ¡Oh! 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 ¡Guau! ¡Encontramos a la abuela! ¡Con lindas medias navideñas también! ¡Entonces me voy a la fiesta de navidad para colgar estas medias! ¡Oh! 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 ¡Oh Tiburón de cola verde, tú has visto un tiburón de cola verde. ¡Ah! Esa cola verde debe ser el abuelo. ¡Tiburón abuelo! ¡Sal! ¡Feliz Navidad! Soy un duende que prepara regalos. Estoy ocupado. Regalos. Tengo ocupado. Regalos. ¡Guau! ¡Regalos de Navidad! ¿Buscamos de nuevo a tiburón abuelo? ¡Una cola verde! ¿Será el abuelo esta vez? ¿Ah? ¿Dónde estoy? Estoy seguro de que iba de camino a la fiesta de tiburón bebé. ¿Oh? ¿Tiburón martillo? La fiesta es por aquí. Seguro que muchos amigos vendrán a la fiesta. ¡Será muy divertido! Busquemos de nuevo a tiburón abuelo. El abuelo está... ¡Aquí! ¡Vaya! Estaba persiguiendo al hombre de jengibre y terminé aquí. ¡Gracias por encontrarme, amigos! ¡Nos vemos en la fiesta de Navidad! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Navidad! ¡Dururú, durú, abuelo! ¡Ja, ja, 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 ja! Creo que tiburón bebé está en una de esas cajas. Tú has visto un tiburón de cola amarilla. Tú has visto un tiburón de cola amarilla. Amigos, ¿pueden adivinar dónde se esconde tiburón bebé? Abramos la caja de la izquierda. ¡Tiburón bebé! ¿Estás aquí? ¡No es él! ¡Es un pez globo! Miremos más de cerca. Estamos buscando a tiburón bebé de cola puntiaguda amarilla. Probamos con la caja del medio. ¡Me encontraste! Estaba preparando un regalo para ti. El regalo es... ¡Soy yo! ¡Ay! ¡Yo seré tu mejor amigo! ¡Navidad! ¡Navidad tururú tururú bebé! ¡Guau! ¡Tiburón abuelo! ¡Tiburón abuela! ¡Tiburón bebé! ¡Tiburón mamá! ¡Tiburón papá! ¡Encontramos a toda la familia! ¡Buen trabajo, amigos! ¡Ping Fong! ¡Amigos! ¡Gracias por encontrarnos! ¿Comenzamos la fiesta? ¡Sí! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! El primer día de la Navidad, mi amor, me dio una mágica anemona de mar. El segundo día de la Navidad, mi amor, me dio dos caballitos y una mágica anemona de mar. El tercer día de la Navidad, mi amor, me dio tres calamares, dos caballitos y una mágica anemona de mar. El cuarto día de la Navidad, mi amor, me dio cuatro peces, globos, tres calamares, dos caballitos y una mágica anemona de mar. El quinto día de la Navidad, mi amor, me dio cinco perlas de almeja, cuatro peces, globos, tres calamares, dos caballitos y una mágica anemona de mar. El sexto día de la Navidad, mi amor, me dio seis erizos, cinco perlas de almeja. Cuatro peces, globos, tres calamares, dos caballitos y una mágica anemona de mar. El séptimo día de la Navidad, mi amor, me dio siete tortuguitas, seis erizos, cinco perlas de almeja. Cuatro peces, globos, tres calamares, dos caballitos y una mágica anemona de mar. El octavo día de la Navidad, mi amor, me dio ocho cangrejitos, siete tortuguitas, seis erizos, cinco perlas de almeja. Cuatro peces, globos, tres calamares, dos caballitos y una mágica anemona de mar. El noveno día de la Navidad, mi amor, me dio nueve pececitos, ocho cangrejitos, siete tortuguitas, seis erizos, cinco perlas de almeja. Cuatro peces, globos, tres calamares, dos caballitos y una mágica anemona de mar. El un décimo día de la Navidad, mi amor, me dio diez estrellitas, nueve pececitos, ocho cangrejitos, siete tortuguitas, seis erizos, cinco perlas de almeja. Cuatro peces, globos, tres calamares, dos caballitos y una mágica anemona de mar. El un décimo día de la Navidad, mi amor, me dio once delfines, diez estrellitas, nueve pececitos, ocho cangrejitos, siete tortuguitas, seis erizos, cinco perlas de almeja. Cuatro peces, globos, tres calamares, dos caballitos y una mágica anemona de mar. El un décimo día de la Navidad, mi amor, me dio doce rayos cantando, once delfines, diez estrellitas, nueve pececitos, ocho cangrejitos, siete tortuguitas, seis erizos, cinco perlas de almeja. Cuatro peces, globos, tres calamares, dos caballitos y una mágica anemona de mar. ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y Año Nuevo Feliz! ¡Feliz Navidad y felices fiestas! ¡Ho! 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 ¡Soy Papá Noel Pinkfong! ¡Soy Papá Noel Tiburón Bebé! ¡Tarán! ¡Preparamos todos estos regalos para los niños! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Papá Noel Pinkfong! ¡Apresurémonos y entrejemos los regalos! ¡Ok, Papá Noel Tiburón Bebé! ¡Aquí vamos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Hey, hey! ¡Lo que nos espera! ¡Hey, hey! ¡Ven con nosotros! ¡Yoy, yoy! ¡Ya no esperes más! ¡Oh, vamos! ¡Vamos con Pinkfong y Tiburón Bebé! ¡Baila a toda hora en todo lugar! ¡Pinkfong y Tiburón Bebé! ¡Aventúrase! ¡Baile! ¡Mira por allí! ¡Los niños están decorando el árbol de Navidad! ¡Debería dejarles sus regalos! ¡Oh, gran idea! ¡Papá Noel Tiburón Bebé! ¿Podrías ir a entregar los regalos? ¡Por supuesto! ¡Nos vemos pronto! ¡Adiós! ¡J2! ¡�oooooooooo! ¡J2! ¡J3! 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 ¡J4! ¡J2! ¡J2! ¡J4! ¡J3! ¡J4! ¡J3! ¡J4! ¡IN6! ¡Woo! me porté muy bien no pelea con mis amigos y fui un muy buen niño con mamá y papá así que por favor papá noel para esta navidad quisiera un muñeco de dinosaurio muy bien voy a ir a entregar el regalo a esta niña que se portó muy bien buenas noches feliz navidad y felices fiestas papá noel ping pong ¿terminaste con todas tus entregas? ¡Sí! ¡Terminé! ¡Hey! ¡Tiburón bebé! ¡Nos faltan todos estos regalos por entregar! ¡Sí! ¡Tienes razón! ¡Pero nos podemos divertir entregando estos regalos! ¡Porque hoy es... ¡Navidad! ¡Feliz Navidad y felices felices fiestas! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y Año Nuevo feliz! Para las familias muy buenos deseos de un feliz Año Nuevo y ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y Año Nuevo feliz! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y año nuevo feliz! Para las familias muy buenos deseos de un feliz año nuevo y feliz Navidad ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y año nuevo feliz! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Aventuras de baile! Quiero que esta Navidad sea súper especial. Me pregunto qué harán mis amigos. ¡Toc, toc! ¿Quién está ahí? ¡Muy feliz Navidad! ¿Qué hacen ustedes de Navidad? Ven, tiburón bebé, ¡qué alegre Navidad! ¡Es un gran momento para colgar las medias! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Feliz Navidad! ¡Toc, toc! ¿Quién está ahí? ¡Muy feliz Navidad! ¿Qué hacen ustedes de Navidad? Ven, tiburón bebé, ¡qué alegre Navidad! ¡Es un gran momento para decorar el árbol! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Feliz Navidad! ¡Toc, toc! ¿Quién está ahí? ¡Muy feliz Navidad! ¿Qué hacen ustedes de Navidad? Ven, tiburón bebé, ¡qué alegre Navidad! ¡Es un gran momento para hornear galletas! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Feliz Navidad! ¡Estoy en casa! ¿Dónde están todos? Aquí, tiburón bebé, ¡qué alegre Navidad! ¡Es un gran momento para cantar, villancicos! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Feliz Navidad! ¡Felices fiestas! ¡Ya casi es Navidad! ¡Hagamos que esta Navidad sea la mejor de todas! ¡Tenemos muchas cosas que hacer! Yo soy el duende de Papá Noel Tiburón bebé, ordenando cartas Somos la familia Tiburón Duende ¡Dú, tú, 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 tú! A filar y leer a ordenar las cartas Desde el este y el oeste a ordenar las cartas A filar y leer a ordenar las cartas Desde el sur y el norte a ordenar las cartas Yo soy la duende de Papá Noel Yo soy la duende de Papá Noel Tiburón mamá haciendo juguetes Somos la familia Tiburón Duende ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Bang, bang, bang! ¡Arg, clack, clack! ¡Hagamos juguetes! Minocitos, avioncitos, hagamos juguetes Bang, 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 clac, 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 hagamos juguetes Dinosaurios y trencitos, hagamos juguetes Yo soy el duende de Papá Noel Tiburón Papá, envolviendo regalos Somos la familia Tiburón Duende A cortar y pegar, a envolver regalos Con lunares y con rayas, a envolver regalos A cortar y pegar, a envolver regalos Lintos lazos con pompones, a envolver regalos ¡Súper! Somos los duendes de Papá Noel Tiburones, abuelos, los asistentes Somos la familia Tiburón Duende A pulir y limpiar, ayudando a Papá Noel Cuidando a los renos, ayudando a Papá Noel A pulir y limpiar, ayudando a Papá Noel Los regalos al trineo, ayudando a Papá Noel ¡Terminamos con el trabajo! ¡Que empiece la fiesta Tiburón Duende! Tiburones, duendes, ayudando a Papá Noel Amamos la Navidad Du, 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 du Tiburones, duendes, ayudando a Papá Noel Amamos la Navidad Du, 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 du Du, 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 du ¡Lo hicimos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Tiburón, bebé, tururu, tu, tu Tiburón, bebé, tururu, tu ¡Te tengo! Tiburón, bebé, tururu, tu, tu Turo, tiburón, bebé Tiburón, mamá, tururu, tu, tu Tiburón, mamá, tururu, tu Tiburón, mamá, tururu, tu Tiburón, mamá, tururu, tu Tiburón, papá, tururu, tu Tiburón, papá, tururu, tu Tiburón, papá, tururu, tu Tiburón, papá, tururu, tu Turu, tiburón, papá Tiburón, abuela, tururu, Tiburón, abuela, tururu, Ahí van mis poligalletas Hombre de jengibre Dulce, dulce, dulce La, la, la galletita Dulce, la, la, la Baila, baila, baila La, la, la ¡Guau! ¡Es fantástica! ¡Oh, oh! ¡Alegria, dururú! ¡Diversión, dururú! ¡Feliz, feliz, dururú! ¡Felices fiestas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mmm! ¡Es nochebuena! ¡Entreguemos todos estos regalos! ¡Aquí vamos! ¡Jo, jo, jo, jo! Vamos por la nieve En esta noche buena ¡Cuánta alegría y regalos por recibir! Árboles que brillan Iluminan el camino A compartir regalos ¡Y a disfrutarlo! ¡Jo, jo, jo, jo! ¿Ah? ¿A dónde fueron los regalos? ¡Se están escapando! ¡Atrapémoslos! ¿Dónde están estos traviesos? Te tengo alto ahí ¿Dónde están estos traviesos? Te tengo alto ahí Na, 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 por aquí, aquí estoy Na, 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 aquí no me alcanzarás Na, 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 aquí no me vas a encontrar Na, 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 nunca me vas a atrapar ¡Ey! ¡Te tengo! ¡El juego terminó! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Al fin! ¡Encontraron todos los regalos! ¡Muchísimas gracias! ¡Jo, jo, jo, jo! Vamos por la nieve en esta noche buena ¡Cuánta alegría y regalos por recibir! Árboles que brillan iluminan el camino A compartir regalos y a disfrutarlo ¡Durudú, durudú, muy felices fiestas! ¡Ya llega la Navidad! ¡Qué día tan feliz! ¡Ey! ¡Durudú, durudú, muy felices fiestas! ¡Los regalos de Navidad ya están por llegar! ¡Oh, no! ¡Está amaneciendo! ¡Debemos apresurarnos! ¡Vamos, vamos, rápido! ¡Vamos, vamos, rápido! ¡Vamos, vamos, rápido! ¡Llegamos justo a tiempo! ¡Gracias por su ayuda! ¡Este regalo es para ti! ¡Y para ti! ¡Y para ti! ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas, Papá Noel! ¡Ja, ja, 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 Me siento solo Quisiera tener un amigo Para disfrutar esta Navidad Navidad El mundo entero brilla sin cesar Feliz, feliz Navidad Querrías jugar conmigo No hay más tristeza si estás aquí Para disfrutar esta Navidad Navidad El mundo entero brilla sin cesar Navidad El mundo entero brilla sin cesar Guau, muñeco de nieve, ¡cantemos juntos! Feliz Navidad ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Sí! El mundo entero brilla sin cesar ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! El mundo entero brilla sin cesar ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Papá Noel llega esta noche ¿Y si le preparamos nosotros un regalo? ¡Sí! ¡Comencemos! ¡Feliz Navidad! Es noche buena, estoy tan feliz Este es un regalo para Papá Noel Voy a escribirle una carta A Papá Noel ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Es noche buena, estoy tan feliz Este es un regalo para Papá Noel Voy a hacer un muy lindo lazo Para Papá Noel ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Es noche buena, estoy tan feliz Este es un regalo para Papá Noel Voy a preparar ricas galletas Para Papá Noel ¡Feliz Navidad! Es noche buena, estoy tan feliz Este es un regalo para Papá Noel Voy a tejer un suéter suavecito Para Papá Noel ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Es noche buena, estoy tan feliz Este es un regalo para Papá Noel Voy a hacer un lindo trineo Para Papá Noel ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Jajajajajajaja! ¡Esperen! ¿Escuchan eso? ¡Papá Noel está llegando! ¡Qué tal si los sorprendemos! ¡Oh, sí! ¡Vamos a escondernos! Navidad, du-du-du-du, Navidad, du-du-du-du, escondámonos de Papá Noel. Navidad, du-du-du, Navidad, du-du-du, escondámonos de Papá Noel. ¡Oh! ¡Jo, jo, jo! Es noche buena, estoy tan feliz. Esto es un regalo para ti, burón bebé. Tengo estos regalos solo para ti. Por esta Navidad especial. ¿Por qué no hay nadie en esta casa? ¡Tarán! ¡Estos regalos son para ti! Gracias por todo lo que haces. ¡Feliz Navidad, Papá Noel! Navidad, du-du-du-du, Navidad, du-du-du-du, muy feliz Navidad. Navidad, du-du-du-du, Navidad, du-du-du, muy feliz Navidad. ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas! Soy el reno de Papá Noel. Estoy enfermo en Nochebuena. Hay alguien que pueda ayudar a Papá Noel. Los niños esperan la Navidad. ¡Aquí estamos! ¡Tiburón, mamá, mamá, du-du-du-du, de nariz roja du-du-du, mamá! ¡Tiburón, papá, du-du-du-du, tiburón, papá, du-du-du, de nariz roja du-du-du, papá! ¡Tiburón, abuela, du-du-du, tiburón, abuela, du-du, de nariz roja du-du, abuela! ¡Tiburón, abuelo, du-du-du, tiburón, abuelo du-du, de nariz roja du-du, abuelo! ¡Todos listos! ¡Vamos! ¡Tiburón, bebé, de nariz roja, ayudando a Papá Noel! Voy a iluminar el camino con mi brillante nariz. ¡Ilumina el camino! ¡Ilumina el camino! Mi querido amigo, tiburón, bebé, repartiendo regalos para todos. Mi fabuloso amigo, tiburón, bebé, mi fabuloso amigo, tiburón, bebé. Hoy es Navidad. Ping Pong irá a la fiesta de Navidad con la familia tiburón. Ping Pong se sumerge en el mar. Pero la familia tiburón no está a la vista. ¿Eh? ¿Dónde están todos? ¡Tiburón bebé! ¿Dónde estás? ¡Ping Pong! Salimos a buscar artículos para nuestra fiesta de Navidad, pero ahora mi familia y yo estamos perdidos. ¿Puedes encontrarnos? Necesitamos encontrar a la familia para tener la fiesta. ¿Ayudarás a Ping Pong a encontrar a la familia tiburón? Busquemos juntos a Tiburón Papá. ¿Tú has visto un tiburón de cola azul? ¿Tú has visto un tiburón de cola azul? Hmm... ¿Es este tiburón papá? Crac, crac, crac. ¡Feliz Crac, Crac Navidad! ¡Dame nueces! ¡Dame nueces! ¡Ese no era tiburón papá! ¡Era un cascanueces! Amigos, busquemos a Tiburón Papá de nuevo. ¡Tiburón Papá! ¿Estás aquí? ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Oh! ¿Papá Noel? ¡Oh, no! ¡Estoy usando la ropa equivocada! ¡Así es mejor! ¡Jo, jo, jo, jo! ¡Ahora me voy a entregar regalos! ¡Jo, jo, jo! ¡Ese tampoco era tiburón papá! ¿Eh? ¿Será tiburón papá? ¡Tienes razón! ¡Soy yo, tiburón papá! ¡Gracias por encontrarme! ¡Iré corriendo a prepararme para la fiesta! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora buscamos a Tiburón Mamá! ¡Tú has visto un tiburón de cola rosa! ¡Tú has visto un tiburón de cola rosa! ¡Mira! ¡Veo una cola rosa! ¡Creo que es Tiburón Mamá! ¡Feliz Navidad! ¡Somos peces! ¡Cantalines! ¡Guau! ¡Qué bien cantan! ¡Busquemos de nuevo a Tiburón Mamá! ¡Aquí hay una cola redonda y una puntiaguda! ¿Cuál es la de Tiburón Mamá? ¡Aquí! ¡Intentemos llamarla! ¡Tú eres Tiburón Mamá! ¡Uy! ¡Terminé tan lejos! ¡Gracias por encontrarme! ¡Voy a prepararme para la fiesta! ¡Navidad! ¡Tú, tú, 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 mamá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Entonces! ¡Entonces! ¿De quién es esta cola? ¡Oh! ¡Era un bagre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ping Fong! ¡Escuché que estás planeando una fiesta! ¡Invítame! ¡Mientras más, mejor! ¡Te veo en la fiesta! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora busquemos a Tiburón Abuela! ¡Tú has visto un tiburón de cola naranja! ¡Tú has visto un tiburón de cola naranja! ¡Encontré a la abuela! ¡Ja! ¡No soy un tiburón! ¡Papá Noel! ¿Dónde estás? ¡Ah! Pensé que había acertado esta vez. Miramos de nuevo. La abuela de cola naranja está... ¡Aquí! ¡Me encontraste! ¡Maravilloso trabajo! ¡Oh, jo, jo, jo! ¡Guau! ¡Encontramos a la abuela! ¡Con lindas medias navideñas también! ¡Entonces me voy a la fiesta de navidad para colgar estas medias! ¡Oh, jo, 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 jo! ¡Navidad! ¡Avuela! ¡Oh, jo, 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 jo! ¡Ahora buscamos al abuelo! ¡Tú has visto un tiburón de cola verde! ¡Tú has visto un tiburón de cola verde! ¡Ah! ¡Tú has visto un tiburón de cola verde! ¡Esa cola verde debe ser el abuelo! ¡Tiburón abuelo! ¡Sal! ¡Sal! ¡Feliz Navidad! ¡Soy un duende que prepara regalos! ¡Estoy ocupado! ¡Regalos! ¡Tan ocupado! ¡Regalos! ¡Guau! ¡Regalos de Navidad! ¿Buscamos de nuevo a tiburón abuelo? ¡Una cola verde! ¿Será el abuelo esta vez? ¿Ah? ¿Dónde estoy? Estoy seguro de que iba de camino a la fiesta de tiburón bebé. ¿Oh? ¿Tiburón martillo? ¡La fiesta es por aquí! ¡Seguro que muchos amigos vendrán a la fiesta! ¡Será muy divertido! Busquemos de nuevo a tiburón abuelo. El abuelo está... ¡Aquí! ¡Vaya! ¡Estaba persiguiendo al hombre de jengibre y terminé aquí! ¡Gracias por encontrarme amigos! ¡Nos vemos en la fiesta de Navidad! ¡Ja, ja, ja! ¡Jajaja! Navidad! ¡Turururú, tururú! ¡Abuelo! ¡Ja, ja, 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 ja! Ahora, ¿quién nos falta? ¡Tiburón bebé! ¡Ja, ja, ja! Creo que tiburón bebé está en una de esas cajas. Tú has visto un tiburón de cola amarilla. Tú has visto un tiburón de cola amarilla. Amigos, ¿pueden adivinar dónde se esconde tiburón bebé? Abramos la caja de la izquierda. ¡Tiburón bebé! ¿Estás aquí? ¡No es él! ¡Es un pez globo! Miremos más de cerca. Estamos buscando a tiburón bebé de cola puntiaguda amarilla. ¿Probamos con la caja del medio? ¡Me encontraste! Estaba preparando un regalo para ti. El regalo es... ¡Soy yo! ¡Yo seré tu mejor amigo! ¡Navidad tururú tururú bebé! ¡Guau! ¡Tiburón abuelo! ¡Tiburón abuela! ¡Tiburón bebé! ¡Tiburón mamá! ¡Tiburón papá! ¡Encontramos a toda la familia! ¡Buen trabajo, amigos! ¡Pingfong! ¡Amigos! ¡Gracias por encontrarnos! ¿Comenzamos la fiesta? ¡Sí! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Suscríbete al canal! ¿Y si encendemos la tele? Damas y caballeros, les presentamos al mejor grupo del océano, ¡la feliz familia Tiburón! ¡Feliz, feliz Navidad! Todos se sienten felices. ¡Felices! Cantemos todos juntos. ¡Feliz, feliz Navidad! Todos se sienten especiales. Bailemos todos juntos. ¡Feliz, feliz Navidad! ¡Feliz, feliz Navidad! ¡Feliz, feliz Navidad! ¡Feliz, feliz Navidad! ¡Todos se ven tan felices! ¡Felices! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Todos se sienten tan felices! ¡Felices! 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 El primer día de la Navidad mi amor me dio una mágica anemona de mar. El segundo día de la Navidad mi amor me dio dos caballitos y una mágica anemona de mar. El tercer día de la Navidad mi amor me dio tres calamares, dos caballitos y una mágica anemona de mar. El cuarto día de la Navidad mi amor me dio cuatro peces, globo, tres calamares, dos caballitos y una mágica anemona de mar. El quinto día de la Navidad mi amor me dio cinco perlas de almeja, cuatro peces, globo, tres calamares, dos caballitos y una mágica anemona de mar. El sexto día de la Navidad mi amor me dio seis erizos, cinco perlas de almeja, cuatro peces, globo, tres calamares, dos caballitos y una mágica anemona de mar. El sexto día de la Navidad mi amor me dio seis erizos, cinco perlas de almeja, cuatro peces, globo, tres calamares, dos caballitos y una mágica anemona de mar. El noveno día de la Navidad mi amor me dio seis erizos, cinco perlas de almeja, cuatro peces, globo, tres calamares, dos caballitos y una mágica anemona de mar. El noveno día de la Navidad mi amor me dio seis erizos, cinco perlas de almeja, cuatro peces, globo, tres calamares, dos caballitos y una mágica anemona de mar. El un décimo día de la Navidad mi amor me dio seis erizos, cinco perlas de almeja, cuatro peces, globo, tres calamares, dos caballitos y una mágica anemona de mar. El noveno día de la Navidad mi amor me dio seis erizos, cinco perlas de almeja, cuatro peces, globo, tres calamares, dos caballitos y una mágica anemona de mar. El noveno día de la Navidad mi amor me dio seis erizos, cinco perlas de almeja, cuatro peces, globo, tres calamares, dos caballitos y una mágica anemona de mar. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya casi es Navidad! Hagamos que esta Navidad sea la mejor de todas. ¡Tenemos muchas cosas que hacer! Yo soy el duende de Papá Noel, tiburón bebé, ordenando cartas. Somos la familia, tiburón duende, du-ru-du-du-du-du-du-du-du-du. Afilar y leer a ordenar las cartas. Desde el este y el oeste a ordenar las cartas. Afilar y leer a ordenar las cartas. Desde el sur y el norte a ordenar las cartas. Yo soy la duende de Papá Noel, tiburón mamá, haciendo juguetes. Somos la familia, tiburón duende, du-ru-du-du-du-du-du-du. Bang, 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 clac, 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 hagamos juguetes. Minocitos, avioncitos, hagamos juguetes. Bang, 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 clac, 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 hagamos juguetes. Dinosaurios y trencitos, hagamos juguetes. Yo soy el duende de Papá Noel, tiburón papá, envolviendo regalos. Somos la familia, tiburón duende, du-ru-du-du-du-du-du-du-du. A cortar y pegar, a envolver regalos. Con lunares y con rayas, a envolver regalos. A cortar y pegar, a envolver regalos. Lindos lazos con pompones, a envolver regalos. ¡Súper! Somos los duendes de Papá Noel, tiburones, abuelos, los asistentes. Somos la familia, tiburón duende. Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. A pulir y limpiar, ayudando a Papá Noel. Cuidando a los frenos, ayudando a Papá Noel. A pulir y limpiar ayudando a Papá Noel Los regalos al trineo ayudando a Papá Noel ¡Terminamos con el trabajo! ¡Que empiece la fiesta, tiburón duende! Tiburones, duendes, ayudan a Papá Noel Amamos la Navidad, du, 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 du Tiburones, duendes, ayudan a Papá Noel Amamos la Navidad, du, 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 du Du, 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 du ¡Lo hicimos! ¡Es noche buena! ¡Entreguemos todos estos regalos! ¡Aquí vamos! Vamos por la nieve, en esta noche buena ¡Cuánta alegría y regalos por recibir! Árboles que brillan, iluminan el camino A compartir regalos y a disfrutarlo ¡Ho, ho, ho, ho! ¿Ah? ¿A dónde fueron los regalos? ¡Se están escapando! ¡Atrápémoslos! Du, 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 du Du, 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 du Du, 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 du ¿Dónde están estos traviesos? Du, 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 du Du, 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 du Du, 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 du Du, 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 du Te tengo alto ahí Du, 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 du Du, 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 du Du, 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 du ¿Dónde están estos traviesos? Du, 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 du Du, 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 du Du, 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 du Du, 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 du ¡Tengo alto ahí! Na, 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 por aquí aquí estoy. Na, 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 aquí no me alcanzarás. Na, 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 aquí no me vas a encontrar. Na, 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 nunca me vas a atrapar. ¡Ey, te tengo! ¡El juego terminó! ¡Oh, no! ¡Oh, al fin! ¡Encontraron todos los regalos! ¡Muchísimas gracias! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Vamos por la nieve en esta noche buena! ¡Cuánta alegría y regalos por recibir! Árboles que brillan iluminan el camino A compartir regalos y a disfrutarlo ¡Durudú, durudú, muy felices fiestas! ¡Ya llega la Navidad! ¡Qué día tan feliz! ¡Durudú, durudú, muy felices fiestas! ¡Los regalos de Navidad ya están por llegar! ¡Oh, no! ¡Está amaneciendo! ¡Debemos apresurarnos! ¡Vamos! 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 ¡Rápido! ¡Vamos! 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 ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Llegamos justo a tiempo! ¡Gracias por su ayuda! ¡Este regalo es para ti! ¡Y para ti! ¡Y para ti! ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas, Papá Noel! ¡Felices fiestas, Papá Noel! ¡Ay! ¡Estoy tan aburrido! ¡Ya sé! ¡La Navidad será súper, súper, súper divertida! ¡Cantemos juntos con alegría! ¡Turururú, durú, 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 durú! ¡Llegó la Navidad de nuevo! ¡Turururú, durú, 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 durú! ¡Yo toco la trompeta y suena para-bam, para-bam, bam, bam, bam! ¡Felices fiestas, Papá Noel! ¡Por la pandereza al coro! ¡Turururú, durú, 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 durú! ¡Turururú, durú, durú! ¡Turururú, durú, durú! ¡Hurra! Cantemos juntos y felices La, 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 la Con la pandereta al coro Otra vez y alza la voz Ahora todos Alza la voz ¡Feliz Navidad! ¡Papá Noel llega esta noche! ¿Y si le preparamos nosotros un regalo? ¡Sí! ¡Comencemos! Es noche buena, estoy tan feliz Este es un regalo para Papá Noel Voy a escribirle una carta A Papá Noel ¡Jo, jo, jo! Es noche buena, estoy tan feliz Este es un regalo para Papá Noel Voy a hacer un muy lindo lazo Para Papá Noel ¡Jo, jo, jo! Es noche buena, estoy tan feliz Este es un regalo para Papá Noel Voy a preparar ricas galletas Para Papá Noel ¡Jo, jo, jo, jo! Es noche buena, estoy tan feliz Este es un regalo para Papá Noel Voy a tejer un suéter suavecito Para Papá Noel ¡Jo, jo, jo! Es noche buena, estoy tan feliz Es noche buena, estoy tan feliz Este es un regalo para Papá Noel Voy a hacer un lindo trineo Para Papá Noel ¡Jo, jo, jo! Navidad, du, 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 du Navidad, du, 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 du Muy feliz, noche buena Navidad, du, 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 du Navidad, du, 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 du Muy feliz, noche buena ¡Jo, jo, jo! ¡Esperen! ¿Escuchan eso? Papá Noel está llegando ¿Qué tal si los sorprendemos? ¡Oh, sí! ¡Vamos a escondernos! Navidad, du, 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 du Navidad, du, du, du Escondámonos de Papá Noel Navidad, du, 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 du Navidad, du, du, du Escondámonos de Papá Noel ¡Oh! ¡Jo, jo, jo! Es noche buena, estoy tan feliz Esto es un regalo para Tiburón Bebé Tengo estos regalos solo para ti Por esta Navidad especial ¿Por qué no hay nadie en esta casa? ¡Tarán! ¡Estos regalos son para ti! ¡Gracias por todo lo que haces! ¡Feliz Navidad, Papá Noel! ¡Oh! Navidad, du, du, du Navidad, du, du, du ¡Muy feliz Navidad! Navidad, du, du, du Navidad, du, du, du ¡Muy feliz Navidad! ¡Felices fiestas! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Tiburón, abuelo, tu, 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 abuelo! ¡Papá Noel, Papá Noel, tu, 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 papá Noel, tu, 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 papá Noel, tu, tu, papá Noel, ¡Felices fiestas! ¡Papá Noel, tu, 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 tu ¡Suscríbete! Tiburón abuelo turturú A cantar tu ready to run, villancicos A cantar tu ready to run, villancicos Fiestas de alegría con amigos y canciones Muy felices fiestas les desean los tiburones ¡Alegria! ¡Canta, canta! ¡Fiesta, fiesta! ¡Felices fiestas! Tiburón, Pepe, 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 Tiburón, Abuelo, Abuelo, Ahh Abuelo A cantar Villancitos A cantar Villancitos Y estás de alegría Con amigos Y canciones Muy felices Fiestas Le pecen los Tiburones ¡Alegría! ¡Canta, canta! Fiesta, fiesta ¡Felices fiestas! ¡Fiesta, canta! ¡Fiesta, canta! ¡Fiesta, canta! ¡Fiesta, canta! ¡Fiesta, canta! ¿Les gustó el video? ¡No se olviden de hacer click en suscribirse! ¡Suscríbete! ¡Busca Tiburón Bebé Brooklyn en YouTube!